En esta hora, en este minuto, seguimos hablando de este tema, de esta polémica que ha desatado el famoso asunto de la recompensa, y por eso hemos invitado al senador y ex ministro de justicia, Parmenio Curellar, uno de los hombres más autorizados para hablar de esta materia. Doctor Parmenio, muy buenos días. Buenos días. ¿Se le debe o no? Pues ya el gobierno dice que se la va a pagar, pero ¿hace bien el gobierno en pagarle la recompensa? Para mí no. ¿Por qué? Yo por principio he sido opositor a todo sistema de recompensa. Para que el ciudadano cumpla con su deber de contribuir con el Estado, especialmente con la administración de justicia. Pero yo entiendo que la recompensa podría tener una justificación, y creo que ese era el espíritu de la recompensa que se anunciaba por la captura, por la delación que se pueda hacer para lograr la captura de las personas al margen de la ley, en este caso, de los miembros de las organizaciones terroristas o al margen de la ley. En Colombia está prohibida la pena de muerte por la Constitución. Nadie puede matar. El Estado no puede matar ni puede autorizar a nadie que mate a otro. Con mayor razón le puede pagar para que lo haga. Lo que está autorizado es dar la información para lograr la captura. El Estado pierde toda legitimidad cuando autoriza matar a otro, cosa que le está prohibida a él mismo. El Estado no puede matar a un delincuente. El Estado tiene que capturarlo. El Estado tiene que perseguirlo. Tiene que llevarlo ante los tribunales. Tiene que juzgarlo con todas las garantías procesales que establece la Constitución Nacional. El Estado no puede pagarle a nadie para que mate. Más aún, en este caso, mucho más grave. Todo indica que fue un asesinato. No fue que lo mató en combate. Parece que lo sorprendió. Que lo cogió dormido. Que lo puso en estado de indefensión. Y le pegó un tiro fatal. El Estado no puede, en mi caso, sería repugnante desde el punto de vista ético. Sería hacerle perder legitimidad aún más al Estado si el Estado paga esta recompensa. El Ministro de Justicia argumentó, o mejor, tuve en cuenta, analizó razones morales, usted lo dice, y éticas. Y razones también legales y de conveniencia nacional. Pesaron más esas conveniencias. ¿Cree usted que podría venir ahora un proceso judicial de parte de alguien que argumente eso que usted está diciendo? Yo pienso que la Procuraduría General de la Nación debió oponerse, debió impedir que esa recompensa se pague porque la Procuraduría está obligada a defender la moralidad pública, defender a la sociedad. Este es un mal ejemplo. Este es un mal ejemplo porque en esas condiciones cualquiera hoy puede matar a un delincuente y decir, lo maté porque es un delincuente. Doctor Cuellar, ¿usted cree que ese pago estimularía a otros guerrilleros a hacer lo mismo? Esa es la tesis de los que consideran que si no se paga esta recompensa, se cae el sistema de recompensas por las delaciones. No. El Estado no puede franquear ciertos límites. En Colombia está prohibida la pena de muerte. Mire, cuando yo fui senador de la República y tuve que tramitar el proyecto que se convirtió en ley, el Código Penitenciario, yo me opuse a que continuara la ley de fuga. Yo propuse acabar con la ley de fuga. El Estado no puede matar a una persona, a un presidiario por el hecho de que se quiera fugar. Tiene que hacer todo lo posible por impedir la fuga, pero sin matarlo. El Estado no puede matar absolutamente a nadie y no puede pagar para que se mate a nadie. Muy interesante. Yo pienso que ese es un argumento que no puede ser rebatido con argumentos de conveniencia. Antes que la conveniencia están los principios éticos. El Estado pierde legitimidad. El Estado que ya está ilegítimo desde hace mucho tiempo va a terminar en una situación en que no sabemos qué va a suceder en este país. Bueno, doctor Parmenio, muchas gracias. Y queda abierto el debate, como lo podemos ver, Rosa María. Hay muchísimas posiciones en torno a este tema y va a dar para qué hablar de aquí en adelante. Muy amable, doctor Parmenio Cuello. Con todo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Buen día.